Bueno amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde lo que vais a ver a continuación es una crónica grabada con la cámara Samsung Galaxy S4 y es que Samsung sacó un smartphone con cámara cámara con su pequeño objetivo una cámara que, aunque ya es muy antigua, pero sigue teniendo una gran calidad así que por favor, acompañarme en este viaje donde voy a grabar escenas de mi día a día con esta Galaxy S4 cámara venid, venid pues lo que veis aquí es un intento fallido de reservar el Car2Go que harán ampliado su radio de acción pero por fallo mío, y tengo que reconocer que fallo mío de la aplicación pues tenía mal el pin así que en este primer intento, aunque puse empeño, no lo conseguí bueno pues al final ya he conseguido meterme en el Car2Go, ha costado trabajito fallo mío, fallo mío por el pin, que lo tenía mal aquí tenemos la llave y en algún sitio que no sé dónde estará pero estará estará la llave de contacto y el sistema de demagración y vamos a ponernos en marcha y a funcionar bueno pues ya está en marcha, aunque esto no funciona pero bueno, en marcha estamos y funcionando chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos al túnel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese ha sido un poco el regalo de Navidad, pero aquí mirad cómo se ilumina. Por alguna razón, aquí sale el icono de Wi-Fi, de conexión a Internet, que es lo que tiene estabilitado. Parece que está todo bien. Bueno, yo tengo aquí routers, y routers, y routers, incluso el móvil. Y aquí es necesario reconfigurar la conexión, bla bla bla, bla bla bla, no te dice muchos datos técnicos. Y aquí sale buscando redes. Y debería salir las 28.000 redes Wi-Fi que hay en mi barrio, más las que yo tengo. Aparte, luego tengo mi router Asus, que aquí tengo la página de configuración. Pero, por alguna razón, por alguna absurda razón, no se conecta nada. Así que ya pienso que el problema es del dispositivo. No sé qué ha pasado, sinceramente. Pero ya he metido la contraseña, se ha conectado la red Wi-Fi, de hecho veis el icono del Wi-Fi aquí. Y ahora se está conectando con el cúquido que es el Spotify de las recetas. Un mundo de recetas, eso nos tiene muy contentos. La verdad es que estamos como niños con zapatos nuevos. Supongo que se tardará un tiempo en sincronizarse. Lo que sí es cierto es que también, en algún momento, hay que meter nuestro usuario y contraseña de cúquido. Que es lo que nos va a permitir acceder a todo ese mundo de recetas. Por supuesto, yo voy a estar aquí esperando a que se conecte. Pero, como dirían en Star Wars, pero al revés, tengo un buen presentimiento, amigos. Un buen presentimiento. Para que llegara el Wi-Fi a la cocina, he echado a mano de este dispositivo, el TP-Link Ranch Extender. Y aquí tengo a Curro, que me está haciendo carantoñas, pero con el objeto de jugar, porque solo quiere jugar. Y bueno, debería de llegar hasta la cocina, de hecho llega a la cocina. El problema que hemos tenido ha sido otro, no sé exactamente cuál, pero es que de primeras no se conectaba a la red de Wi-Fi. Pero bueno, aquí lo tenemos, y aquí está funcionando el TP-Link Ranch Extender. Y el Roscón de Reyes, amigos. Os recomendamos esta tienda, Levadura Madre. Tienen cosas muy ricas. Y salió en el periódico como uno de los sitios... Uno de los mejores sitios de Roscones de Reyes de Madrid. Levadura Madre. Creo que se me ha ido la mano con las verduras. Porque tenía dos pimientos que estaban ahí a punto de ponerse medio que... Un calabacín que también estaba medio chuchurrío. Y bueno, al final, saltear verduras es una cosa bastante saludable. No tan saludable es esto, obviamente. Pero lo he desgrasado un poquito. Y bueno, supongo que normalmente las verduras, cuando las pocho, cuando las dejo hechas... Aquí hay cebolla, pimiento rojo, pimiento amarillo... Un calabacín. Cuando ya se hagan un poquito, le añadiré la carne y las alubias canela. Y será... bueno. Yo le llamaba antes chili con carne, pero no lleva chili. Al final es un salteado de verduras con carne picada y esto. Receta de mi propia invención. Voy a ponerlo a fuego lento. Vamos a dejarlo que se poche, que se haga un poquito. Y luego os diré qué tal ha quedado. Mientras tanto, esto... Mira que pinta, mira que pinta la tenorita. ¡Qué rico! Gracias, ternera. Maravilloso. Señores, os sigo contando mi vida. El chisme este... Yo no sé si estoy haciendo algo mal, que no debería. Pero no funciona. Así que tocará llamar a Thermomix, porque dice que no se conecta. Conseguí conectarlo fugazmente. Pero fijaros, este chisme no tiene nada. Tiene los pines estos, los pines de aquí, que están limpios, está todo. De luego no es un funcionamiento normal. Bueno, y he aprovechado para comprar. Para comprar y para hacer... Chile con carne. Aquí tengo las verduritas, aquí tengo las alubias canela. Y vamos a hacer un chile con carne, mientras... Ahora dice que está en modo offline. En fin. Y sigo grabando, pues, con la... Con la Samsung Galaxy S4 Zoom. Que es un teléfono Galaxy S4. A ver, colócate. Galaxy S4, pero... Vale, la carne ya está hecha mayormente. Vamos a sazonarla un poquito. Salpimentar. Y luego... Hacemos la verdura. A darle un poco de alegría a la carne. Y no lo voy a hacer del todo, porque luego lo voy a pasar un poquito más. En la cocina con converso, amigos. Este es el resultado del chile con carne. Bueno, se ven algunas cositas negras por ahí, ¿verdad? Se me queman un poquitín. Y he hecho algo de limpieza, pero no afecta el sabor. Así que ahí tenéis un plato de verduras, pimientos, cebolla, calabacín. Algo de carne picada. Frijoles. Y, bueno, se me pegó, porque, entre otras cosas, estoy revisando... Mi novela, mi colección de relatos. Y cuanto más lo reviso, más cosas tengo que revisar. Tanto en el formateo... Esta es para la edición en papel. Pero estoy viendo que voy a tener que volver a subir el... El Kindle. La versión para e-book. Porque también he visto fallos en redacción que han pasado por... Que se han pasado por... Así que toca releer y releer las 138 páginas... Bueno, 139 páginas de mi manuscrito. Pero no pasa nada. Se hace con gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!